Así es, el próximo 24 de marzo, jueves, viene a Durango el doctor César Lozano a impartir la conferencia Mi reencuentro contigo a favor del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, porque bueno, ya estamos construyendo nuestras propias instalaciones y esta recaudación de fondos va directamente para la primera etapa de esta construcción. Muy complicado, sobre todo por la pandemia, por el nulo recurso económico y apoyo de gobierno federal. Hay muchas asociaciones que a pesar de eso seguimos trabajando y la verdad lo hacemos con todo el corazón y creo que la gente lo sabe, por eso pues nos sigue apoyando a personas con discapacidad, a personas sin discapacidad, asociaciones que nos dedicamos a diversos temas, pues seguimos aquí. Hay muchas que se han quedado en el camino, pero varias seguimos a pie de lucha.